¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, así vemos un poquito más al clavo Le he bajado de defensa, por favor No, no hay bajada de defensa Quiere decir que no lo mato de otra Porque esto, a ver, esto quita 40 Esto le está quitando 40 por 2,80 Y esto está quitando 60 Por el 1,5 Le está quitando 80 No, perdón, le está quitando 90 Esto le está quitando 90 Me quito más Le quito más que de golpe roca ¿Ya está? Sí, vale Oye, qué ruido, bueno, hace el clave Parece una vaca, tío Otra la rota no va a dar con sustos ni para sustos Parece un poco vaca, ¿no? El ruido este que hace el clave Os voy a robar a uno del grupo O al menos voy a intentarlo Cuidado que es planta Voy a hacerle tumba rocas Vamos rápidos Vale, bajo la velocidad y me hace Drenadoras Joder, tío Se había quedado en naranjita Ahí bueno para capturar Y ahora con las drenadoras Va a recuperar salud Y me va a tocar los huevos el esquino Yes Vale, sí, sí Recupera, recupera Sí, venga Venga, recupera ahí Venga, recupera Me he puesto tantos marrones Vale, bien Drenadoras otra vez Venga, sí, sí Quiero a ver siete drenadoras Esquilo Pero como era un poquito Va a seguir en rojo Sí, ¿no? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Pokémon, venga, va Arrápate, anda Esquilo Venga, no me lo estén ponchado Vale Atrapado Ok A ver qué más hay luego por esta zona Vale, Pokémon Montura Esquilo Bueno Nada, nada nuevo Nada nuevo A ver Tengo el objeto aquí Pura total Un poco, muñeco Hace pueblo de alta mía Sube la cuesta y sigue el camino Te puedo ir por ahí abajo Voy a bajar No es área nueva, ¿no? No es área nueva Tengo el objeto aquí Eh Eh, este es el bicho El El Dimble ¿Dimble? ¿Cómo era? Nimble, Nimble Te voy a echar un poco así de risa Porque Como te ataque con roca Te voy a matar A ver si cuela Y si no cuela Pues habrá que cambiar de Pokémon Para bajar la vida Vale, si cuela Vale, atrapamos a Nimble 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 No sé cómo se pronunciará la verdad Eh, bicho Pokémon saltamontes Vale Mantiene plegado Su tercer par de patas Cuya fuerza le permite Saltar a más de 10 metros de altura Para huir en caso de apuro Está gracioso el Pokémon este Está gracioso Eh, y teníamos La MT de Brinco La gasté Sé que la gasté Pero igual podemos crear otra para él A ver ¿Qué ataques tiene? Si tiene algún ataque así interesante Lo mismo hasta lo meto al equipo Impresionado Buen abazo Doble patada Y chirrido Estadísticas Un poquito de mierda Con cariño Con todo cariño Tiene un poquito de estadísticas De mierda Vamos a dejarlo ahí en stand-by Vamos a dejarlo ahí en stand-by Tendrá una evolución seguro No sé qué nivel Pero tendrá evolución Bueno, como mínimo una Lo mismo tendría hasta dos Hidra lunar Búsqueda del tesoro ¿Qué te pasa, Diego? La búsqueda del tesoro Revivir Aquí hay otro objeto El máximo Eh... Uh Pero hay un... Un tirón ¿Te estás dedicando a la búsqueda del tesoro? Yo también tengo que buscar en su momento Ah, mira Qué bien Supermodelo Claudia te desafía Joder Supermodelo Vaya nombre, ¿no? Supermodelo Vale Eh... Tiene un flabebé Flabebé es hada Toma rocas Flabebé es hada No es planta Es hada Se ha quedado A... Nada A nada A nada Ahora tengo el perroca Por asegurar Que tiene que ir en precisión O sea que es poco eficaz Pero con lo que le quedaba de vida Era suficiente Ah, ya está Vale Bendita juventud Joder, sí Bendita juventud Joder Bendita juventud Vamos a movernos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos para arriba Podría haber seguido por ahí, eh Pero... No sé Prefiero ir por aquí A ver que... ¿No hay nada aquí arriba? No Podría haber ahorrado tirarme ahí Sí Podría haber ahorrado por completo tirarme ahí Ahí hay luz Eso es una incursión seguramente Vale Y un objeto que es... Caramelo raro Pero bueno Vale, hay un grafitero Un klaus por ahí ¿Esto es un picnic? Vale Sí Vamos, vamos De pini Venga, venga Dame ingredientes Sí, 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 sí ¿Quieres descansar un poco? Sí, quiero descansar un poco Gracias Gracias, amigo No sé qué estaba diciendo No me interesa Malcomita sings Por ahí hay un grupo de sings ¡Eh, Rowliths! ¡Eh, Rowliths! Ahí delante Y aquí hay un grafitero Un o una Aparece a uno, ¿no? Un Pokémon Esa parece rocosa Increíble ¿Qué hace el klaus Metiéndose aquí en medio, tío? Artista Arminia Te desafía ¿Tienes a Grafaya ahí? Tiene un vivillón Tiene un vivillón blanco Tiene un vivillón blanco Que se va a comer en tus barrocas Y se va a ir a cargar Sí, sí, sí Tira, tira Tira pantalla de luz Sí, sí, te va a servir de mucho Te va a servir de mucho eso Barrocas ¡Chao, chao, 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 chao! ¿No tienes a Grafaya ahí? No La gracia de este entrenador Es que tiene a Grafaya ahí Es un poco de un grafitero Bueno, no sé Supongo que como todavía no hemos llegado a la zona En la que haya Grafaya ahí Pues no No nos lo han querido sacar Aquí puedo subir Bueno, aquí ¿Qué va a haber? ¿Otro Gimmy Goal o qué? La última torre de esta sala que subimos Había un Gimmy Goal arriba Y un MT, creo Pero vaya Si es para darme un MT de estas de mierda Que me están dando Así mejor que no me den nada Hay algo aquí ¿No? Subimos Si hay un Gimmy Goal aquí ¿Qué? Lo atrapó Lo podría atrapar por si acaso ¿No? Porque Gimmy Goal tiene pinta de que es un Pokémon que A ver Gimmy Goal tiene pinta de ser un Pokémon que no es Que aparece poco Que no es Que no es Que no es infinito Digamos Es tipo fantasma Tenemos mordisco Tenemos mordisco Claro, pero tampoco quiero matarlo Vamos con Vamos con El Claw Gimmy Goal al 10 Bueno, si es que yo creo que Le voy a tirar uno a poco Y se va a atrapar ¿No? Los voy a atrapar a todos los Gimmy Goal Que me encuentre Por si acaso Porque no me haces ni un giro Amigo Porque no me haces ni un giro ¿Lo atrapean otro sin bajar de miedo? Sí, y a este también Vale, y me llevo el atrapador Bueno, nos vamos a llevar el objeto Que son 50 monedas Nos llevamos la otra vez 60 No sé si la otra vez fueron 60 o 50 Otra vez, me tiro Vale, me tiro Así que es más rápido Me tiro No voy a morir Porque el Rotom me salva Bueno, por aquí hay muchos Pokémon Por ahí abajo también Vale Y el dominante está Ah, joder, está ahí Como para verlo, ¿sabes? Y el dominante diciendo que no lo veía Joder Pues mírate la vista, eh Mírate la vista, amigo ¿Cómo no vas a verlo? ¿Cómo no vas a verlo, tío? Sí, es descaradísimo Es descaradísimo el Klaus ahí He enganchado a la pared Me dijiste que Podría ser un cabaleón o algo así Y se estuviese camuflando Hostia, no, no se está camuflando Está enganchado a la pared Es verdad que parece así La pared parece así Un poquito una roca Pero, pero, hombre ¿Cómo no vas a verlo? ¿Cómo no vas a verlo? Si es un súper bestia Vale Hostias, es un Klaus gigante Bueno, son dominantes, vaya Son dominantes Pues vamos al lío Vamos al lío Yo veo cómo se mueve Eh, que se supone que tengo que hacer Ah, vale, vale, vale Se está moviendo Hay que seguirlo, hay que seguirlo Hola Hola, buenas ¿Vos estamos? Hola, sí Uh, 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 uh No he cambiado el primer Pokémon ¿Quién llevo de primeras? Ja, se llevo Klaus Klaus, la roca en el muro Ah, tendría que haber cambiado el Pokémon, eh Se me ha olvidado Bueno, puede hacer el golpe roca Lo mismo le bajo hasta la defensa Vale, no me he quitado mucho con el agarre Uh, buena, hostia Ah, va, va No va a hacer falta usar a otro, eh Con el Flamigo probablemente Lo habría hecho más rápido Pero bueno Vamos a ir bien con el Klaus Klaus contra Klaus dominante Pues tampoco es para tanto Klaus dominante Coraza Ira Ataque Aumentador Ataque Especial Aumentador Velocidad Aumentador Defensa Disminuido Y Defensa Especial A Disminuido, ¿verdad? Eh, vale Lo mataré en el próximo golpe Y dudo que me mate Ah, me he hecho golpe roca Vale, pues Uh, uh, se lo aguantamos, eh Se lo aguantamos, con dos huevos Me baja la defensa Da igual Pues mira ¿Cómo? Ha aguantado ¿Qué? Se ha pirado Busca la roca en el lugar Vale, vuelve a ver a Flamigo de las primeras Aquí abajo está No hemos terminado de combatir, eh ¿Dónde ibas? Uh El Klaus dominante ha empezado a comer algo Ah, este es el combate de verdad ¿Me he casado con el Pokémon dominante? Joder, lo que no sé es cómo lo has dado tú ¿Ese es la roca en el muro? Es enorme Se está comiendo la especie oculta A ver si se va a volver más fuerte ahora Pues Ángel, hay que ir con cuidado Vale, ahora sí es el combate de verdad Contra el dominante Oh, sí, 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 sí Ahora sí, eh Ahora sí Vale Klaus, la roca en el muro Ah, que vamos dos para uno Vale, que me ayuda el Damian este Con un Sheldon Eh, vale Tiene cristalización de lucha Y doble patada Pinto mal Pero nadie dijo que esto fuera a ser para comido Sheldon, confío en ti Vale, este tiene que atacar a ese tipo Roca y lucha Eh, si hago otro tipo de lucha No me va a hacer nada super eficaz De hecho, si me va a hacer roca Va a ser poco eficaz Antes Teniendo un tipo volador El roca que ya ha sido neutro Ahora va a ser poco eficaz Vale Y además voy a mega Voy a pegarle una hostia más fuerte Cuando lo he matado Vale, vale, vale Oh, una Oh Como veamos, eh Y dos Todo ya Oh Vale, vale, vale Bien preparados, eh Bien preparados Vale, se va a subir el ataque Se va a bajar la defensa En el próximo turno A ver A no ser que se recupere con algo Que no creo En el próximo turno Va a caer Me baja la defensa Se baja la defensa Insisto Eh, doble batada Agarre Bueno, me ha quitado Pero se lo vamos a aguantar Y Te vas a ir al carrer De una incluso, eh Yes Vale, bien, bien, bien jugado Bien jugado, amigo ¿Qué ha pasado? Espérate, espérate, espérate Eh, ¿dónde se ha metido? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Por qué se ha empequeñecido Y ha desaparecido? No entiendo nada, eh ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué? Así se hace Pero no, no sé si se hace Que lo hemos desintegrado No sé qué ha pasado ahí Cuando los pocos tobillantes se cabrean Es como para echarse a temblar Y ahora qué Vamos a buscar la especie Especia oculta que tengo yo Debe estar aquí dentro, supongo Aprovechemos para investigar Antes de que vuelva Ah, antes de que vuelva No ha muerto Eh... Yo lo he visto desaparecer Ante mis ojos Lo oscuro está todo Está esto Cuidado por donde pisas Uh, una cueva Ahora podemos investigar la cueva Ah, puede estar guapo esto Ostras ¿Qué pasa? Ahí está Una de las especias ocultas Clavadita la del libro Habéis encontrado La especie oculta dulce Lo conseguimos Y todo gracias a ti Veamos qué dice el libro La especie oculta dulce Es ideal para el estómago Y permite digerir Mejor los alimentos Te recomiendo Para aliviar dolores estomacales Y para tratar La falta de apetito Tengo que prepararle Algo de comer Cuanto antes Vale, voy a mostrarte Mis habilidades A cocinar Un poquito esto por aquí Un poquito esto Por allá Y tachán Aquí tienes un bocadillo Bien especiado Preparado por un servidor Con agradecimiento Por haber derrotado Poco a un dominante Aquí tienes esta medalla La he hecho yo mismo Inspirándome en la medalla De gimnasio A ver Roca en el muro derrotado Senda legendaria Vale Y aparece el símbolo de la roca Vale Está guapo Claro Es que Ojo No había caído yo Tenemos 8 gimnasios 5 dominantes Y 5 Pruebas del Team Star Todas juntas Suman 18 Que son los tipos que hay Así que claro Cada uno es un tipo Claro No va a haber tipos repetidos Entre dominantes Líder de gimnasio Y líderes del Team Star Vale 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 Que interesante Interesante Por eso son 18 Por eso son 18 Que bueno Eh ¿Dónde pasa? ¿Dónde quieres? ¿Qué haces aquí? ¿Es que se le da poco Cuando le entran gana o qué? Oye ¿Pero qué le ha pasado bien Con Coraidon, tío? Eso es una historia Que nos tienen que explicar Oye Que no es para ti ¿Quieres darle tu bocadillo? Oh, claro Que se lo voy No, vale Oye Que lo he preparado para ti ¿Por qué se lo has dado? Vale Porque me chaval Mi compañero Pues no hay más Así que te vas a quedar Sin probar el bocado Ah, no pasa nada Hombre En serio No me vas a hacer quedar Como una mal persona Toma Te doy la mitad de mí Vamos a tenerlo de saborearlo Como se merece ¿Eh? ¿Y todo se ha acabado? ¡Hostias! ¡Uh! Ha hecho un amago ahí De... ¡Hostias! Nueva técnica de desplazamiento Coraidon no puede correr Más rápido Ah ¿Es cosa mía? ¿O es como si hubiese conseguido Una nueva técnica? ¿Eh? ¿En serio? El poder de las especias Es increíble Si tienen este efecto Sobre él Entonces seguro que Nos vendrán de perlas Para el proyecto De búsqueda de tesoros Sí, eso es ¿Qué está ocultando El Damián Este tío? ¡Damián! Bueno, pues ya hemos hecho Comigo Espero que os haya gustado Este video Tengo que estar tan especial Ahora habrá que limpiar un poco Y está ocultando Nuestro amigo Damián Con las especias Y con el Coraidon Y no sé qué Claro, no te preocupes Me imagino que estará molido Tras luchar contra el Pokémon Dominante Ya me encargo yo de esto Si quieres te puedes ir adelantando Para buscar las otras cuatro especias Que nos faltan Pues muchas gracias Damián Mira, nos hace un bocadillo Y encima Lo recoge todo No sé que está ocultando Pero Se le vea que puede ser buen chaval Y en serio Muchas gracias Bueno Ya se han ido Puedes salir ¡Uh! ¿Qué está pasando aquí? No tendrá Damián Mira y Dawn, ¿no? No se ha escuchado nada Simplemente se ha escuchado De salir de la Pokémon ¡Uh! ¿Qué cositas habrá por aquí, señores? Hola, José, que soy el Bora ¿Qué pasa? Parece que Coraidón Ha recuperado una de sus técnicas originales Ahora será capaz de correr A mayor velocidad Mientras va montado en él Pulsa la palanca izquierda Para hacer que Coraidón Corra más rápido Si chocas contra un árbol Durante la carrera Quizá derribes a un poco Con que haya en la copa Y entables combate con él ¡Uh! Espero que continúes Por tan buen camino Que viva grandes aventuras En la extensa región de Pala Junta para ello No tienes por qué seguir Una ruta determinada Excede al mapa Y decide cuál será Tu próximo objetivo En lugar que más te interese Las aventuras que viváis a partir de ahora Serán mi experiencia Sin igual que soy Odorana Que de C Sigue cuidando de Coraidón Cuento contigo Vale Vale Lleganos a este punto Claro Lleganos a este punto Eh... Pues Libertad absoluta Y... Tendría que incluso Desconocimiento Desconocimiento ¿De cuál podría ser El próximo objetivo? La verdad Ahora mismo Lo que yo siento Es desconocimiento Porque no sé qué es Lo próximo Que debería hacer No sé por dónde Tendría que continuar No me han dado ya Ninguna indicación En este punto Estudiante Inés Tiene cara de tener Por lo menos 30 años Eh... Gasly No pero Eh... Porque claro Cuando salimos de C La meseta nos dijeron Vale Tienes un gimnasio Si sales por el... Oeste Eh... Si sale... Si por el oeste ¿No? Si por el oeste Y tienes Eh... Un dominante Si sales por el este Vale Ya hemos hecho eso Eh... Y ahora nos hemos quedado En el punto de Bueno ¿Cómo sigue esto? ¿Por dónde puedo seguir? ¿Cuál es el camino recomendado? Eso es lo que yo ahora mismo no sé Sí que veo que tengo un pueblo ahí delante Probablemente vamos a ir al pueblo este Vamos a ir a curar Y vamos bien Bueno de hecho antes de ir al pueblo Yo lo he incursado aquí Eh... Lo vamos a hacer Y luego yo así Eh... Iremos al pueblo Curaremos ahí para guardar el Punto de De vuelo Y no sé Miraremos el mapa y No sé Iremos viendo A ver Más o menos en el mapa Te va dando una indicación De cuánto de fuerte o de débil Es un En un entrenador O un líder O un dominante O lo que sea Así que habrá que mirar eso un poquito Eh... Vaya Seguro que tú sí lograrás el tesoro No claro Claro Ah... Vale ¿Puedo subir por aquí? ¿Me puedo coger este objeto? Vale No quería meterme aquí ¡Puebla alta mía está aquí! Y aquí hay un líder Este líder experto en el tipo planta Y la escultura Es apto para novatos A mí El exacto para novatos Me suena Posibilidad de ser el segundo A mí me queda sonada eso Estuviendo los Growlithe en el minimapa Ah, mira Aquí hay uno Aquí hay uno Hola, ¿qué pasa, Crack? Mirad cuántos Cuántos Pokémon diferentes Tío Aquí en la misma zona Está guapo, tío Está muy guapo, tío Vale, Growlithe al 17 Golpe aéreo ¿Me lo aguantas? Sí Me quema ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero Growlithe? ¿En serio, tío? Bueno, vamos a echarle una Pokémon Pokémon, anda Pokémon Pokémon Atrápate, ¿no? No quiero que me golpes más Por favor Lo atrapamos Estamos contentos Y nos vamos a la incursión Esa de tipo agua Que tenemos aquí al lado Vale, Growlithe atrapado Bien Growlithe, tío Evoluciona con piedra de fuego El Arkham Podría tener un Arkham ya, ¿eh? Bueno Bueno No he encontrado todavía Donde comprar piedras, ¿no? Ya lo encontraremos Déjame huir, por favor Que no te había visto Me he chocado un tío ¿Hay luz ahí? Vale Hay luz porque hay una incursión Pero es que también hay otro por este lado No sé si se llega exactamente por aquí No Uf, casi me como al Al Saltamontes Déjame, déjame pasar Déjame pasar Esto ¿Cómo se sube? Venga, ya, tío Para ello No me creo que no subas por aquí Pues claro ¿Cómo no vas a subir ahí? Claro Claro Pues nada Pues cogemos este objeto Es otra poción De hecho son dos pociones Tengo 40 pociones, creo Y esto que tenemos aquí es un Apling Un Apling de tipo agua Vale, Apling es Planta, es dragón Y me lleva Teletipo de agua, ¿eh? Teletipo de agua Teletipo de agua Es que agua Tengo algo de plantas Sí, bueno Puedo llevar a Paumi Que tiene Impact Trueno O me puedo llevar simplemente Algo Que sé que sea resistente O incolón Que tiene buen ataque Para meterle ataques en tipo normal O lo que sea Y si acaso Pues potencia a mis compañeros Si veo que hay alguno que Que pueda hacerle más daño a ellos Si tenemos que asumir rol de support Pues asumimos rol de support No tengo problema Vamos a ver Que nos ofrecen De apoyo Esta navidad ya ha salido Un par de veces El de Dende que ha salido alguna vez Sería interesante para este De Dende sería bastante interesante A ver Triflum, Magnemite Y Stunky No sé yo, ¿eh? No sé yo Echoboth quita 40 Quita 40 Pero quita cada Quita cada vez más Quiero ver Info Pokémon del mío No puedo ver datos de mi Pokémon Parece que no puedo ver datos de mi Pokémon Pues vamos a meterle un Vamos a animar Vamos a animar a ver que hacen Hay un Magnemite, tío No sé, Magnemite Tendrá Impact Trueno Como mínimo Y si no, de todas formas Esto me sirve para Ha fallado el golpe bajo Vale Y si no, lo que decía Que por lo menos me sirve Para subirme mi propio Kale Que tampoco está tan mal Vale Le ha pegado buena hostia Efectivamente Magnemite Impact Trueno Vale, vale, vale El Uplink este cae muy fácil Echoboth, fuera Ha durado bastante poco Ha durado dos turnos El Uplink, tú Vale, Uplink Bueno, Pokémon interesante Dragon Dragon Que es un tipo especial, ¿no? Hay poquitos dragones En comparación con el resto de tipos Y nada, nos llevamos a Uplink La cosa de Uplink es Cómo evoluciona Uplink en este juego Porque Uplink tiene A Flapel Y tiene Appleton Claro, en Espada de Escudo Tenía una versión en cada juego Pero aquí será igual Claro En Escarlata En Escarlata Será Flapel a lo mejor Y Appleton En Púrpura Puede ser, puede ser Pero estaría Inclusión terminada Apliño atrapado Y todos contentos Número 108 En la Pokedex Ahí está Ok Pues Vamos a ir al pueblo Que era Me iba a decir ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No ¿Cuánto tiempo llego? Llevo media horita Podríamos ir al pueblo Vamos a ir al pueblo Al pueblo si llega Joder, me he comido un Brokiddy Brokiddy, amigo No quería enfrentarme a D ¿Vale? ¿Vale? Chao, 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 chao Venga, hasta luego Hasta luego Chao, 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 chao Vale, tenemos al pueblo Justo aquí delante Vale, me he dejado Sé que me he dejado un entrenador Hay una incursión por ahí fuera Mira, mira, mira Montamos ahí en los ciclizas El molino El molino tiene unas mecánicas Interesantes Sin duda Sin duda Voy a curar Me voy a quedar fuera del pueblo Y ahí vamos a Dejar Este episodio Del día de hoy Vale, equipo ha recobrado energía Esperamos volver a verte Guay, 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 guay ¿Eso qué es? Ah, joder Es un cartel Vale, me llevo esto Agua fresca Ok Y nada Por aquí lo vamos a dejar ¿Eso qué es? Ok Stand the mouse Ok Hostia, que me ha ventilado Un golpe No, no, no No, no, no No, no, no Bueno Son dos Oh, que Rukiddy No he chocado con el Rukiddy ¿Qué me estás contando de Rukiddy? Anda, anda, anda A la mierda Rukiddy Eh, déjame, déjame Déjame, déjame Eh, que se sube Que se sube la montaña estos ¿Pero dónde vais? Tío, los voy a perder Por culpa de Rukiddy Es Oricorio Sí, sí, ese es Oricorio Ese es el Oricorio De las sevillanas, eh El Oricorio español Supongo que estarán Todas las formas de Oricorio Pero Ese tiene A mí me hace especial gracia Me queda molesto, tío Me voy a tirar una Pokémon Así de risas No me ha aguantado Un golpe aéreo Pero un poco de un pequeño No sé si tendrá evolución Son dos, ¿no? Son dos ¿Qué son, tío? Son como unos pequeños ratones ¿No? Pero parecen muñecos Pero es que no No parece que sea real Parece un muñeco ¿Sabes? ¿Sabes lo vas a ver? Va, 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 va Pues atrapado Tan de maos No pensaba yo Atrapar ningún Pokémon nuevo Pero mira Lo vamos a contar aquí Eh... No sé Pokémon pareja Cuando encuentran un material Que les parece útil Para su nido Lo recortan con sus incisivos Y lo acarrean Todo en perfecta Con penetración Eh... Es que no entiendo esto Es un Pokémon Que son dos Eh, los loros Los loros Los loros Chicos Venga, venga Lo vamos a dejar por aquí Rukiddy por aquí Los loros El no sé qué Hay un Gimme Go Ahí encima Que se está haciendo el tonto Que se cree que no lo ha visto Vamos a dejarlo aquí señores Espero Que os haya gustado Este episodio El Pokémon Escarlata Y nos vemos en la próxima Chao Game Over ¡Suscríbete!